Tenemos un nuevo evento web disponible, el cual te podrá otorgar hasta 120 protogemas gratis. Para participar necesitas hacer rango de aventura a nivel 10 o superior, y este estará disponible desde hoy 29 de abril hasta el 6 de mayo. En el evento deberás preparar diferentes bebidas a distintos clientes. Estas bebidas se pueden realizar con puntos que obtienes para hacer diferentes retos en el juego. Cosas como iniciar sesión, hacer las visiones diarias, compartir el evento, ya saben. Cada reto te dará puntos con el cual podrás crear estas bebidas. Al crear las bebidas y hacerlas correctamente, obtienes calificaciones positivas. Según cuantas puedas obtener, podrás canjearlas al final por recompensas y protogemas. El evento te puede llevar de 2 a 3 días poderlo completar al 100% y reclamar todas las protogemas. Y como siempre, el enlace al evento lo voy a dejar en el comentario fijado. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.